La mañana de este martes, alrededor de las 11 horas en la Plaza de Armas de Punta Arenas, se reunieron distintas autoridades competentes para entregar el primer balance por este supermartes, con motivo de la masiva vuelta a clases de distintos liceos y colegios en Punta Arenas. El delegado presidencial José Ruiz Pipcevich, el Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones Rodrigo Hernández y el Teniente Coronel Subprefecto de Fronteras de la Prefectura de Carabineros en Magallanes, Francisco Arevalo, entregaron comentarios sobre los distintos procedimientos que tuvieron lugar en las distintas partes de Punta Arenas. Los escuchamos a continuación. Más allá de esta masiva vuelta y algunos puntos de congestión, la ciudad respondió. Tuvimos reuniones para coordinar previamente entre todas las instituciones y prepararnos para este día. En la mañana el Ceremi de Transportes estaba ahí fiscalizando para la salida de todo el transporte público. El general de Carabineros estuvo sobrevolando la ciudad para identificar algunos puntos que pudiesen haber mayor problema, lo cual no sucedió. Y nosotros estuvimos con el Ceremi de Educación en la Escuela Manuel Bulnes dando el inicio a este nuevo año escolar, que también se marca por la recuperación de la educación pública al servicio local de educación pública. Mencionar también de que producto de algunas congestiones vale reiterar la inversión y el compromiso que tenemos como gobierno en materia de transporte. Hay una fuerte inversión en conjunto con el gobierno regional que alcanza los 130 mil millones de pesos para la llegada de lo que será durante el año 2025 de 100 buses eléctricos. Lo que se anunció de que se habría dado la licitación para el recaudo electrónico del transporte público. Y también que no hay que dejarlo de lado, las inversiones que hay en ciclovía, porque muchas veces hay que diversificar los medios de transporte. Y acá, más allá de las condiciones climáticas que de repente afectan, es una ciudad que hay harto deporte y se ocupa harto el espacio público. La actividad de las micros de los distintos cabezales es a las 6.59 de la mañana. Así que ahí empiezan gradualmente a inyectarse los buses. La flota en total, en su máxima expresión, requiere de 64 buses operando para cubrir todos los recorridos. Y como se van inyectando paulatinamente, la primera frecuencia, segunda, tercera, teníamos ese número ya a las 7.25 de la mañana. Estaban los 64 buses, el 100% de la flota circulando. Esos son los 64 que operan. Además de eso hay buses de reserva y en total suman 70. Así que hoy día partimos este retorno a clases con toda la flota funcionando 100%. Eso fue un trabajo que hizo la empresa que está a cargo de la operación, de recuperar mecánicamente todos los buses que tenían, que ya estaban con bastantes deficiencias a finales del año pasado. Bueno, nuestros servicios partieron a las 7 de la mañana prácticamente para enfrentar este supermártir que teníamos. Pudimos observar que existía una conciencia ciudadana, por así decirlo, en ir o comenzar el día más temprano. Tuvimos algunos puntos de congestión en Manantial, estuvimos otros en Colón, como también en el sector de Maipúco en España. Situación que vamos a coordinar posteriormente con la municipalidad para ver el tema de la sincronización de los semáforos. Pero en sí fue una jornada normal dentro de todo, que se desarrolló de buena manera. Un sobrevuelo de parte de nuestro jefe zona para poder tener una visión más amplia de cuáles eran los puntos de congestión. Esos puntos después nosotros los levantamos y los tramitamos para buscarle una solución o poder realizar de manera más dinámica este tránsito durante la mañana. Ahí escuchábamos a las distintas autoridades que se dieron lugar en la Plaza de Armas de Punta Arenas para entregar así un balance sobre este supermártir por motivo de la vuelta a clases de distintos liceos y colegios en la capital regional. Carabineros entregó una serie de recomendaciones para los automovilistas por este supermártir y los próximos días por la congestión que tendrá la ciudad debido al inicio de un nuevo año escolar.